qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy DecarPlayz en mi canal hoy estamos con Eurotrack Simulator 2 amigos andamos con el euro euro no andamos con ningún mapa el mapa original digamos estamos acá en Pori esto es creo que Finlandia no pertenece a Finlandia creo andamos en el DLC de Baltic Sea si mal no recuerdo vamos a hacer un viajecito que estoy con este mod este mod es así el camión es del juego el remolque es el DLC de crone acá lo que tenemos que es mod son solamente el skin y los packs de luces les voy a dejar en la descripción esos mods porque es todo gratuito los packs de luces de la workshop y la skin de pintura de empresas reales también ven que simula como que está todo embarrado como que está usado está muy bueno me copa me copa porque le da un toque más de realismo digamos y bueno así que tenemos que hacer un viaje a Paldisky que vaya a saber dónde es eso tenemos que llevar esa carga que es prosciuto que no sé para mí son como fetas de jamón pero no sé así que bueno amigos vamos a arrancar la nave suena eh suena muy buena vamos a poder a bajarlo ahí les digo ah el mod de motor a lo que me acuerdo también es gratuito es de SlapJerry así que también voy a dejar el link de la página de Slap para que nos llegan a descargar este mod es un Scania L6 brasilero el motor bueno lo vamos a usar el mapa duro acá tendríamos que usar un motor europeo pero bueno suena muy lindo este por eso lo vamos a usar acá así que bueno amigos como siempre los veré al final del videíto lo vamos a usar acá y y y y y y y Turned right. Go straight on. That's right. Go get ready to turn left. Turn left. Keep right. And then turn right. Turn right. Turn right. Turn right up there. Turn right. Gracias por ver el video. 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 You know it. Continue straight on. Go straight on. That's right. Okay. You know it. You know it. You know it. There's thetat. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Turned right. Keep right, and then you know it, continue straight on. Go straight on, and then turn right. Turn right. Turn left. Turn right. 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 ¿Qué pasa? 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 Finding a new route ¿Qué pasa? 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 Turn left. Turn right. Turn right. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. And then, you know it. Continue straight on. Go straight on. That's right. Keep right. Keep right. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Go straight on. That's right. That's right. That's right. a at set. and then. you know what? Minute. Stay right. A Turn right. Go straight on, and then turn left. Turn left. Go straight on. That's right. Turn left. Go straight on. That's right. Keep right. Go straight on. That's right. Keep right. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Now keep left there. Now keep left there. Go straight on. That's right. Get ready to turn right. Turn right. Turn right. Get ready to turn right. Turn right. It's all over now. No, no. 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 ¿Qué pasa? Y bueno amigos, aquí finalizo nuestro viajecito, espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido, la verdad que la ruta estuvo muy muy buena, y bueno, como siempre les dejaré los datos míos y de los mods que uso en la descripción, y estén atentos a próximos videos, que se vienen videos muy buenos, así que bueno amigos, como siempre los veré en la próxima, chau chau. Gracias. 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 Gracias.